Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy interesante la presentación, ¿verdad? Cómo se vincula precisamente la parte vegetal que muchas veces no tomamos en cuenta cuando estamos hablando del entorno, de la construcción vernácula. ¿Alguien quiere tomar ahí la palabra? Levanten la mano. No lo alcanzo a ver. Acá, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Néstor. Mi pregunta va en el sentido de… bueno, en la presentación de la doctora del desierto chihuahuense y la casa vernácula, mi pregunta es… bueno, en un segmento de la presentación mencionó plantas para la construcción, pero no me queda claro cuál fue el sentido de plantear este concepto de plantas para la construcción. Sí, son algunas especies vegetales que son utilizadas en diferentes procesos de la construcción, por ejemplo, para crear los morillos, ¿sí? O para crear la paja con la que se mezcla para hacer la… la mezcla del… del… del lodo para hacer los adobes. Todo eso es material vegetal que está relacionado al recurso que está disponible en la zona, ¿sí? Entonces, las plantas son parte de ese recurso que está disponible. Algunos son muy importantes desde el punto de vista industrial y pasan a comercializarse. Otros, nada más la gente los va a colectar para sus propias… por ejemplo, para hacer las ventanas, pero de una manera muy sencilla, porque no tiene la madera ni la dureza ni la… ni la… este… longevidad para que fuera comercial, ¿sí? Entonces… pero sí lo usa la gente de todas maneras. Muchas gracias. ¿Y toda esta explotación cómo la… cómo afecta a la fauna que está alrededor? Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, ahí tenemos el… es… la gente, yo creo que en sus comunidades es parte del ecosistema, ¿sí? Y tiene que vivir de una u otra manera. Entonces, los recursos los está utilizando para… para esa sobrevivencia. El problema no es que uses a las plantas. Ahora, ¿vas a hacer una competencia con la fauna? Sí. ¿Sí? Sí somos competencia, porque también nosotros tenemos necesidades para vivir. El problema cuando se industrializa es que nuestros mecanismos sobrepasan la capacidad que tiene el ecosistema para restaurarse, ¿sí? Mientras nosotros acumulemos materiales, los saquemos de donde están, por ejemplo, el petróleo está en la tierra, no viene de ningún otro lado, pero que está metido en una parte en donde el carbón no participa de todo el ciclo del carbón que sucede en la superficie, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos sacándolo es de su lugar, ahí ya está inerte, ¿sí? Cuando lo sacamos vuelva a estar en competencia con todos los otros materiales y por eso es que aumenta el CO2 que está disponible en la atmósfera, ¿sí? Entonces, todo esto lo que nosotros hacemos cambios es en los procesos de industrialización, que nuestra capacidad de utilización de los recursos y de producción de elementos que no se usa, supera muchísimo a la capacidad que tiene el ecosistema para recuperarse. Mientras esté en equilibrio, no habría problema. Yo quería, perdón, un comentario adicional a lo que menciona. Muchas veces cuando vemos las cosas desde una sola disciplina, ¿no? O sea, porque puede haber, por ejemplo, biólogos que digan, ah, es importante el paso de fauna, ¿no? Y de repente ponen los letreros, por aquí pasa la fauna, ¿no? Pero ¿por dónde pasa? Bueno, pues pasa por la carretera y ahí la pachurra, ¿no? O a lo mejor hacen un paso por abajo, pero bueno, es un solo punto de vista. Yo creo que hay ocasiones en que hay que ver el todo, ¿no? Es como cuando también nosotros visitamos cualquier zona arqueológica, íbamos, una de las más conocidas en el país, de Tihuacán, y bueno, pues ahí desapareció el recurso natural que dio origen a ese asentamiento y que posiblemente, ¿verdad? Digo, hay especulaciones en que posiblemente hubiera habido bosques, que además se entienden en la investigación, digamos, arqueológica, porque hay evidencias de la utilización de la madera, por ejemplo. Entonces, estamos acostumbrados a ver las cosas de manera como aislada y descontextualizada totalmente. Y cuando pensamos en el usuario, pensamos en el humano, pero no pensamos en otros usuarios, como las especies vegetales que son vivas o los animales, ¿no? En fin, y otras cosas. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad con relación a ver las cosas como arquitecto, es decir, como el objeto arquitectónico nada más, para ampliar esa percepción desde la planeación de lo que vamos a hacer. ¿No? Y yo creo que por ahí va un poco también así. Sí, yo quería preguntarles si se pudiera reciclar el adobe de las casas, en las estructuras que se están devolviendo, porque por ejemplo aquí vemos que nada más las tiran y después ya… si es lodo y es tierra y esto todavía tiene fibra y es material que se podría reciclar. Y entonces quisiera preguntarles si se podría crear o si alguien ha pensado en un programa para reciclar eso como nuevo adobe. O si le mencioné eso, se los pregunto porque le mencioné a un profesor y me dijo no, 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 porque hay peligro de plagas y ahorita estaba viendo que la maestra mencionó que hay peligro de plagas, pero quisiera saber si existe esa posibilidad. Que hasta donde yo… bueno, no sé, el doctor ha de saber más si ha habido programas para reciclar los adobes. Los programas no, pero… Pero, de que se puede, se puede, ¿no? Hay una intervención muy grande que hizo acá en el Sobre del Pío, en Chihuahua, donde todos los adobes de Reinares se reciclaron para hacer nuevos. Para hacer nuevos. Sí, tenemos un trabajo muy interesante en la UAM que tiene que ver con este tema de la gestión de los vegetales, porque medimos la resistencia, la comprensión de adobes históricos y tenían una resistencia a lo mejor de 23 kilogramos. Les hicimos el adobe, se desintegró el adobe, era la misma tierra, tenía la misma fibra, volvimos a hacer los adobes y nunca alcanzamos la resistencia original. Entonces parece ser que hay un aglutinante, suponemos que es babá de nopal, porque hay una tradición en el centro que tiene que ver con esta idea, que modifica al adobe, o sea, lo vuelve mucho más resistente y no lo notamos. Igual que pasa con las acículas de pino, para la zona de Chiapas, que a veces se dice, no, es que la madera sirve para los techos. Pues los adobes no se pudieran hacer si no hubiera acículas de pino, porque es tan arcillosa la tierra que se para. Entonces las hojas que le llaman de pino explican la existencia de los adobes. Entonces hay partes del material vegetal que no lo vemos y que están allí, están ahí presentes. Igual en Hidalgo, en la zona donde trabajaron lo de los techos de Maguey, se hacen, le llaman blocks, pero en realidad son adobes hechos con tierra y baba de nopal. Como no hay agua, utilizan, raspan la pulpa del nopal y esto mezclado con la tierra hace adobes que probamos unos y resistían 72 kilogramos por centímetro, más que un ladrillo. Y solamente era baba de nopal con la tierra del sitio. Y no está horneado. No, 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 eran, este, le llaman blocks porque se parece a los blocks de cemento, pero es una tradición ancestral, local de los ñañú de esta parte. Muchas gracias. Yo creo que esta cuestión del reciclaje es algo muy importante y que debe estar en el proceso de enseñanza de la arquitectura, sobre todo en esta época. Hemos tenido experiencias en donde hablamos, por ejemplo, de, ahí sí, como paisajistas decimos, bueno, desde el análisis de sitio estamos identificando una serie de recursos que muchas veces están presentes, pero no necesariamente como recursos naturales, sino como recursos de reciclaje. Tuvimos una experiencia con un parque en donde, bueno, hablábamos de, fue un parque que de repente fue el sitio de tiradero de cascajo y demás, entonces ese mismo cascajo en lugar de recogerlo e irlo a tirar a otro lugar, bueno, la idea en ese momento fue armar, por ejemplo, los gaviones, que fue una propuesta que estuvimos analizando, el llenado de gaviones para estabilizar un muro con el cascajo que se recuperara de la zona. Bueno, desafortunadamente por cuestiones políticas, porque había que inaugurar ese parque, no lo pudimos hacer del todo, pero yo creo que son cosas que se tienen que empezar a trabajar. Sí, pero hay, perdón. Y me acuerdo, por ejemplo, también en el Bicentenario, aunque, bueno, en un parque que fue, se hizo en la refinería de Azcapotzal con la Ciudad de México, y que, bueno, ahí borraron la historia, entre otras cosas. Pero, bueno, parte de la demolición de muchos de los edificios y de las estructuras, hicieron la grava triturada, y con eso estuvieron utilizando para hacer otro tipo de elementos constructivos. Entonces, yo creo que, en lo general, yo creo que sí es fácil. Lo que falta yo creo que es un poco eso, ¿no? Esa visión y esa voluntad de hacer programas específicos, pero yo creo que de entrada tiene que estar en toda la parte, digamos, educativa, de que el reciclaje hoy en día es una estrategia imprescindible, ¿no? O sea, a veces hablamos incluso nosotros como paisajistas de utilizar el paisaje como recursos de diseño, y eso quiere decir tratar de trabajar con los recursos que están presentes, de preferencia en el sitio o en la región, por lo menos. Y entonces, evitar un poquito toda esta cuestión que finalmente tiene implicaciones en la huella ecológica que dejamos como humanos en cualquier sitio. Con esto del reciclaje, todo el concreto hidráulico que se levantó de Ciudad Universitaria para pasar al Metrobús, al Pumabus, ese fue lo que recogimos, y con eso hicimos las plazas del parque este que se llama Sustenta, se llama Bioparque Sustenta, pero se usaron como tal, no se demolieron ni se le hizo nada. Y es un material bien grueso, súper resistente, que se ve bien bonito porque lo hicimos las juntas con material vegetal, ¿sí?, y con pasto, y entonces se ve muy bonito y está hecho con todo el reciclado de Ciudad Universitaria. Sí, en relación a la prevención o mantenimiento, menciona usted en una parte la documentación como parte útil para lograrlo. Me llama la atención y me puse a pensar en términos de qué alcance tiene esta documentación, si es para utilizarse únicamente desde el punto de vista académico, o se ha previsto que se pudiera elaborar esta información para hacerla llegar al usuario vernáculo que precisamente repite por imitación y pensando… Y al personal técnico, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas graves es que muchas veces los arquitectos, los constructores, los que están a cargo de hacer pueblos mágicos, no tienen la más remota idea de las técnicas vernáculas, y además son suficientemente faltos de humildad para preguntarle a la propia comunidad, ¿sí? Entonces, eso es la parte de la documentación, cuáles son los procedimientos que está usando o que usó la gente y que además cada vez se está haciendo más lejano y se está perdiendo. Por ejemplo, en ese pueblito que tiene mil nueve habitantes que se llama San Gabriel Azteca, el ranchito, acabaron peleándose entre la misma… Nosotros pues fueron obedientes, ¿no? Lo que dijo la comunidad, pero luego llegaron otras personas, otra persona de la comunidad que tiene más de ochenta y tantos años, se los puso camotes a los de sesenta años, ¿sí? Porque hicieron mal el ranchito. Entonces, ese señor de ochenta y tantos años, ¿cuánto tiempo va a durar vivo? Y la comunidad va a perder un saber, ¿sí? Porque ya los de sesenta y tantos años ya no supieron hacer el ranchito y tal vez así que llegó el señor a regañarnos, ¿no? A todos parejos. Entonces, es un saber que se tiene que recuperar antes de que las generaciones desaparezcan totalmente, ¿no? Un comentario sobre el saber vernáculo y que viene con lo que decía Luis Fernando de la resistencia diferencial. Creo que hay que poder también ver los niveles de saber vernáculo. Muchas veces se toma como idea que lo que hace la gente hoy en día de manera tradicional es la buena. Y como dice usted mismo, vaya, está el viejito que ya les vino a decir a los de sesenta, no es cierto. En el caso del Viraynato, se ve que fue una construcción no hecha para hacer una casa vernácula, una casa familiar, sino para un edificio mayor que requirió entonces no solamente un conocimiento arquitectónico mayor, porque iban a ser un edificio mucho más alto, de que se le iba a esperar mucho más durabilidad y para el cual hubo un recurso político mayor que la de una unidad familiar. Entonces, el conocimiento tradicional también ha ido evolucionando y un conocimiento de construcción para construcción monumental de importancia política, rebasa muchas veces el nivel de conocimiento vernáculo que se sigue manejando hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no se construyen casas grandes de esa manera. Y entonces, tener un adobe de resistencia promedia es más que suficiente para la vida de la persona que usa esa casa, pero ya no refleja un conocimiento que se fue perdiendo a través de la historia porque ya no están las condiciones sociopolíticas que la hicieron posibles. Entonces, ahí sí, yo creo que otra vez los documentos históricos y la información arqueológica sigue siendo de mucha importancia. Y yo con esto, para el doctor Luis Fernando, a mí me surge una duda y un pensamiento así de por qué no tiene la misma resistencia. También, yo creo que hay cierto deterioro de la materia orgánica que hubo en cierta época y que a la hora de moler y todo perdemos esa cantidad de materia orgánica que al volverlo a hacer pues tendríamos que volverle a restituir. Esa es como ahorita pregunta y duda que me sale y que se tendría que hacer el análisis de la cantidad de materia orgánica que tiene presente el adobe antes de ser molido y de esa cantidad de materia orgánica después de ser molido para saber si hay una correlación. Resistencia a la compresión no tiene ningún papel la fibra. La fibra no tiene… No, eso sirve nada más para algo de flexión pero sobre todo es para evitar que se desmorone. Sí, que se desmorone. No, que se agrieten los adobes a la hora de que se secan. Es un tema de contracción, retracción volumétrica le llaman. O sea, cuando tiene mucha arcilla el material le ponen la fibra para que cuando se seque no se desgrane, no se desgrane. Entonces, no tendría impacto. Aquí lo que afecta el tema de la compresión es alguna sustancia que aglutina, que ayuda a las arcillas a trabajar que no es la fibra. Ahora, y si es de cabrigen orgánico se pudo haber ya degradado. Sí, es lo que hemos visto con la baba de nopal que se ha utilizado para restaurar edificios. Dura un año, se intempericia muy rápido. Se intempericia. Pero cuando está en el interior de los materiales como han encontrado, Luis Barba encontró en Teotihuacán restos de baba de nopal del 800 después de Cristo. ¿Cuántos años? Sí. O sea, si está protegida se puede mantener la baba de nopal, pero pierde su función con el paso del tiempo. Yo creo que mi pregunta ya casi la respondieron ellos. Yo lo que observaba que insistías, Alejandro, era esta necesidad de tomar en cuenta que la vegetación, el sistema constructivo y la forma arquitectónica está vinculada y me parecía muy trascendental porque a veces vamos a los sitios y pues lo que queremos es meter la modernidad, por ahí que decía Francisco hace rato, ¿no? O sea, que queremos demostrar que las ciudades son modernas y perdemos esta forma de entender esta arquitectura que debemos de conservar. en ese sentido, ¿qué tan fácil es poder realmente retomar estos sistemas constructivos en estas tendencias de la modernidad, ¿no? Yo creo que es un reto y por ejemplo tenemos, ha habido alumnos, por ejemplo, en la maestría de restauración y bueno, y también tenemos algunos otros alumnos que ojalá fueran por ese camino para, bueno, entender el sistema tradicional pero después interpretarlo y aplicarlo a los requerimientos de una sociedad actual o de una comunidad actual que está recibiendo información, está recibiendo influencia no sólo de cuestiones constructivas sino de tendencias de diseño o de modas o de revistas, ¿no? Por eso el tema de la migración estaba mencionado aquí en donde, bueno, pues mandan los dólares y mandan la revista y ahora le haz mi casa, ¿no? y bueno, hubo un alumno que justamente entró en Hidalgo de toda esta, ¿cómo se le llama? de transferencia, digamos, ideológica de influencias constructivas en donde incluso pues hacen las casas a lo americano en medio del desierto y donde, bueno, pues hay un garage que ni siquiera está pavimentado, ¿verdad? y por supuesto que no se usa. Entonces, este fenómeno es algo verdaderamente preocupante, ¿no? y grave porque pues para ellos implica una situación de progreso aparente pero en una subutilización de recursos y en algo que además ni funciona y bueno, se queda ahí como un monumento muerto a la tontería, digamos, ¿no? es decir, porque además, bueno, se gastan una cantidad un dineral en hacer estas construcciones que acaban siendo unos elefantes blancos que ni se usan, ¿verdad? y por supuesto impactan no solamente la parte ambiental sino la parte social, la parte cultural, todo, ¿no? o sea, son verdaderamente nefastos. Entonces, en ese sentido también yo lo que quería aprovechar a partir de tu pregunta es que no estamos conscientes del potencial que implica el diseño del espacio abierto, a veces como amortiguador para la conservación, ¿no? a veces como esa parte funcional que solamente le vemos, digamos, la parte ornamental o accesoria, ¿no? en donde ya sabemos y lo hemos repetido en estos foros muchas veces que el espacio abierto es como lo último que se hace y como para tapar los errores del diseño, ¿no? Entonces, pues no, creo que al revés. Hemos estado trabajando yo en la particular por ejemplo en la escuela de restauración del INCRIM en donde me dieron la oportunidad de tener ahí un seminario, hablamos justamente de ese espacio contextual de la obra patrimonial que nadie lo ve, ¿no? Y entonces acaban siendo jardines públicos o parques públicos y de aquí para acá está el monumento y de aquí para acá pues ya puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces hay un, o sea, demeritamos incluso este patrimonio que no solamente fue en su momento del muro para adentro o incluso de lo de adentro abierto pues también funcionó de una manera y ahí hay todo un ámbito de incidencia que es muy importante, ¿no? Lo vemos en sitios hasta como en Campeche, ¿no? Fuera de la muralla pues no importa lo que pase, adentro de la muralla bueno, pues sí, que se vea muy bonito, ¿verdad? Pero al interior de las manzanas del recinto amurallado pues tampoco importa, ¿no? Y entonces están haciendo comercios que se rebasan la altura o se están cayendo los centros de manzana y entonces nada más la apariencia de la calle, ¿no? En fin, ahí hay todo un tema que… Bueno, yo algo que mencionaba Rocío de los pueblos mágicos que, bueno, casas grandes, el viejo casas grandes ha sido considerado pueblo mágico, el patronato tiene recursos y la verdad sería importantísimo que como universidad estemos atentos de participar, ¿verdad? ahora sí te puedes ir allá de participar con estos conocimientos que vamos a tener en el foro y, bueno, no sé, ¿qué nos recomiendas, Rocío, tú que has estado en estos temas? Bueno, nosotros lo que hemos nada más hecho es un análisis y lo que encontramos es que a veces el dinero sale sobrando y que causa más problema que tengan dinero a que no tengan porque si no tienen, bueno, ya se queda así, se acabó, ¿sí? En cambio, tienen dinero y lo primero que hacen es pavimentar la calle y entonces, y además ponen estos, y además ponen estas cosas que se supone que son permeables los adocretos que muchas veces los ponen encima de concreto entonces ya no son permeables porque lo de abajo ya no es permeable, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas y, bueno, ya tienen cada pueblito, le ponemos piedritas, ya tienen cada pueblito y se ve bien bonito y van a afectar a la, a la encía, a la arquitectura porque están volviendo impermeable el piso y el agua va a subir por el muro de adobe. La otra cosa es que, bueno, vamos a hacerle un fachadismo a todo y entonces, pues traigan a alguien que aplane y entonces el muro de atrás es de adobe o de alguno de estos sistemas y entonces vamos a ir migrando tanto las sales como la humedad y los daños se van a ir para arriba y ya van a ser irreparables después, ¿no? Entonces, yo creo que a veces si no hay una buena asesoría el dinero le sale sobrando a esos comités. Acaban siendo sitios de Comexland, ¿no? Es que ha sido por épocas, ¿no? Ha sido por épocas. Coyoacán fue azul banca con blanco, todo, todo. Ahora ya no, ahora es cafecito, amarillito, ahora ya tenemos una paleta así muy enriquecedora, ¿no? que dices tampoco sabemos de dónde salió, ¿no? De Comex, sí. Muy interesante pláticas, muchas gracias. Tengo dos comentarios, uno es regresando de lo del escurraje de adobes o materiales de tierra, también aparte de material orgánico, creo que hay que ver también en la parte inorgánica, por ejemplo, sobre todo por aquí norte de México, está rica, algunas partes se encuentra tierra rica en cal, como calicha, entonces, muchas veces aunque no tengamos que meter este, sin meter como pajas o algo así, este, materia orgánica, este, endurece muy bien como si fuera, pues, este, mortero de, pues, cal, más o menos, entonces, pero, en, por ejemplo, algunos lugares, sobre todo sitios arqueológicos, utilizan los materiales que ya están caídos, como ya desbordados y no saben dónde venían, entonces, trituran y, este, se mezclan otra vez con cal para hacer, reparaciones, pero, de hecho, pues, ya estamos modificando la, como decirlo, este, propulsiones y, este, propiedades de suelo y a veces no están, como se llama, compatibles y esa es una… Sí, no hay parte de los materiales regionales, revisábamos, son todos los materiales pétreos, ¿no?, y los materiales pétreos en el propio desierto van cambiando, porque aquí lo que abundan son las calizas y si nos vamos bajando hacia la parte de Hidalgo, lo que abundan son las igneas, igneas basálticas y en el centro, igneas reolíticas, entonces, no es exactamente ni la misma resistencia ni la misma imagen, nada, crea diferentes imágenes. Y también, este, otro, este es un poquito más diferente, este, sobre, sí me pareció muy interesante lo de, cómo decirlo, característica patrimonial, como de poner, este, como embellecer, este, esa, este, fachada y también implementar, este, los, este, las plantas que no son de origen de, de, sitio. Entonces, como, es, tiene que ver mucho con eso de puesta en valor que tenemos que interpretar, este, bien, el edificio patrimonial, pero, muchas veces, tiende a ser como que se vea mejor y que, aunque no es tan auténtico. por acá había otra, sí, pasamos a la última pregunta, por favor. Bueno, bueno, espero que mi comentario sirva para, digamos, las nuevas generaciones de los arquitectos, aquí en Ciudad Juárez, bueno, recuerdo ahorita una imagen que presentó de las finales del arquitecto Ochoa, respecto a cómo en la zona centro, muchas construcciones han sido demolidas, se han perdido muchas construcciones que pudieron haberse rescatado, obviamente aquí entra el papel político, que a ellos no les importa y ellos se enfocan en que, bueno, son construcciones ya viejas, donde se anidan maleantes y demás, pero, pues ellos, bueno, son otros intereses los que los mueven. nosotros, las nuevas generaciones de arquitectos, pues bueno, nos podríamos involucrarnos en, a lo mejor en el sector privado, intervenir, por ejemplo, si nos toca algún proyecto de construcción que a veces el cliente prefiere demoler construcciones viejas, intervenir ahí un poquito con nuestra opinión en el querer conservar, convencer al cliente en conservar el patrimonio, me vinieron a la idea a varios puntos que es la conservación, el conservar nuestra identidad, nuestra arquitectura, el tener la pertenencia, pertenencia en cuanto a la construcción y, pues bueno, como arquitectos nos toca ahí ese papel de seguir conservando, conservar esas construcciones e integrarlas, he visto que se ha hecho mezcla de construcciones de concreto, dejando algún muro de adobe como un remate visual, conservar zonas así de adobe, el integrarlas a nuestros proyectos y pues bueno, muy interesantes sus pláticas hasta ahorita. Yo quisiera hacer un comentario de esta pregunta, Juanes Funtesud, yo creo que lo importante es conocer, conocer el pasado, conocer las manifestaciones y bueno, en el caso de que ya no exista prácticamente casi nada, podemos evocar, podemos interpretar y podemos desarrollar un lenguaje arquitectónico que sea coherente con la región, con el sitio, aunque sean propuestas nuevas, innovadoras. Hay ocasiones en que bueno, sí, efectivamente es muy difícil convencer a un cliente del nuevo cliente, pero bueno, ¿vale la pena lo que está ahí? Sí, también, y ahí es donde entra un poco toda esta cuestión histórica y de verdaderamente conocer la verdad en la mayor medida de lo posible, absorber toda esa información, digamos, si es que estamos en un sitio en donde casi se ha perdido muchos de los elementos de identidad y posteriormente a través del diseño, o del diseño de la propia ciudad, de la arquitectura, del paisaje, bueno, tratar de manejar esos elementos que se han perdido y de dar nuevas interpretaciones a través de la generación de conceptos. Lo malo es cuando verdaderamente se desprende totalmente de la historia del lugar. Entonces, no es tanto como, bueno, esa, ah, bueno, a fuerza tenemos que, y si quedaron aquí tres adobes, pues lo tenemos que conservar. Bueno, pues digo, evidentemente eso va a ser difícil incluso que se aprecie como parte patrimonial. Yo creo que más bien es en el sentido de qué ha sido el lugar, los antecedentes, las expresiones, y ustedes como arquitectos es un poco lo que hizo Barragán, digamos, de alguna manera, ¿no? Él no se puso a construir haciendas como tal, sino, bueno, interpreta un lenguaje de una región y le da un sentido distinto y eso, bueno, tiene otro tipo de valor. no es la conservación pura. Lo importante es el conocimiento porque es una cultura de la que no conoces su pasado, es un condenado a desaparecer. Entonces, sí, tú, 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 el informarnos, el conocer nuestro pasado, ¿verdad? Porque al estar en la completa ignorancia es una cultura que está condenada a desaparecer. Y es muy bueno ver de otras culturas, pero bueno, pues primero con la gente propia. Bueno, y yo aquí también creo que hay un problema que es del ego del arquitecto, ¿sí? Y que a veces a lo mejor se podría, como dices, salvar un muro que valiera la pena, pero si va en contra de que es maravilloso mi edificio, se lo echan. Y yo lo he visto, ¿sí? Y no les interesa salvar nada porque rompe como que esto es todo mío, ¿sí? Y a veces eso le daría cierta unidad a lo que estamos o cierta identidad o algo y no lo respeta. Y yo he visto obras así y veo, digo, bueno, no te costaba nada haber dejado ese muro, ¿sí? Y no porque el edificio es mío y punto, ¿sí? Entonces eso sí a mí se me hace como muy grave de que no respeten nada porque es más importante lo que yo haga. Y además en otro contexto así, pero también que viene al caso, una casa que del siglo XX, pero de los 60, ¿sí? La propuesta del arquitecto al que se le pedía la asesoría era tírenle y hagan otra. ¿sí? Entonces eso a mí me parece como que sí tienen que verlo los arquitectos de su forma de comportamiento contra el patrimonio, ¿sí? Yo quisiera agregar, ¿sí? Yo solo quisiera agregar una brevísima cosita, ahorita platicando con la doctora, me parece que es muy oportuno. Hay otro tema también que no sé si está tan relacionado con el problema de la construcción o el diseño y creo que tiene que ver más bien con la manera como habitamos los lugares. No, con la manera como habitamos los lugares porque las casas de adobe o de tierra, me parece que es evidente que se construyen pero hay que estarlas manteniendo y cuidando y esto cuando yo veo estas casas en las que vivimos ahora que parece que tienen los acabados puestos de una vez y para siempre pero que van a durar muy poco, nos ahorran muchas molestias de limpieza y de mantenimiento y creo que estos espacios que ustedes mostraban encierran también una lógica de relación con la casa muy diferente que en las ciudades tal vez hemos olvidado. El vido, ¿no? Sí. Sí, exacto. ¿Cómo está? Sí, doctora, yo estoy de acuerdo que los estudiantes tal vez no se le… no tienen ese pensamiento crítico ante su entorno que es su entorno de quién son ellos, de su entorno de identidad pero también yo me quedo pensando cuál es el papel de los profesores de la universidad cuando ve algo que se está derrumbando en la ciudad ¿qué decimos los profesores? ¿qué dice la universidad? toma una posición crítica frente a lo que está pasando de que derrumba no sé toda la mariscal por ejemplo y no pasa nada ¿por qué? porque supuestamente era una calle en donde estaban los picaderos y la prostitución y no sé qué pero entonces no se ve esto entonces sí debe de haber como también una posición crítica de nosotros como profesores y de la universidad misma porque bueno entonces salen los arquitectos se gradúan de aquí y entonces van con el ego que les inculcar eso yo creo que aquí los estudiantes vienen a aprender y ellos vienen con toda la mejor disposición para ver qué van a hacer y entonces quién les inculca que van a salir y pues échense todas las casas de adobe que puedan y todas las casas que tampoco son de adobe pero también las echamos última yo nada más voy a precisar algo no las tiraron porque eran de adobe ni porque había picaderos es la calle más rentable de la ciudad el predial más alto de la ciudad y siempre a los pequeños propietarios de esa calle le estuvieron acosando los grandes terratenientes de este estado porque ni siquiera son de Juárez también del estado de Chihuahua no digo nombres que querían apoderarse de esa calle que era totalmente rentable y a la mera hora dejaron todo tirado porque querían que el municipio les levantara sus construcciones entonces en realidad tenemos que entender que la dinámica tiene unos trasfondos horribles perversos y que muchas veces tenemos que ser muy astutos para que en esa discusión reflexionemos qué está pasando y por qué se está destruyendo en ese punto yo retomaría lo que decía Carlos Marx las construcciones las arquitecturas la vivienda no es una inversión siempre hay que invertir la nueva o vieja yo he tenido casas de adobe en donde la conservación no es tan cara y onerosa o más que la de la nueva ¿verdad? entonces lo importante es que la intervención sea la adecuada y que no hagamos intervenciones erradas que después tenemos que estarlas reparando por eso es muy importante discutir y trabajar porque aparte tenemos que recuperar esta arquitectura que es la mejor para nuestra región es la que nos da sustentabilidad porque los materiales están en la región o los tenemos que traer de otro lado y tenemos que cambiar ese pensamiento de creer que lo moderno es lo que nos va a dar el confort y nos va a quitar esos problemas y insistir un poquito en lo que decía Francisco en este tema de creer que la modernidad va a ser diferente en aras de esa modernidad hemos destruido muchas veces la ciudad y la hemos vuelto a levantar ¿verdad? ahí tenemos nuestros art deco y todas estas arquitecturas que nos han traído en principios de 1900 y luego otras pero ciertamente ese pensamiento de la modernidad tenemos que pues ahora sí que trabajarlo con una mayor conciencia porque todo lo que tiramos cuesta más que lo que podemos reparar Sí, un aplauso para los ponentes por favor Gracias Bien, les queremos agradecer de nuevo que hayan estado con nosotros muy interesantes sus trabajos y sus ponencias les queremos invitar a pasar aquí a recibir el reconocimiento que les hace la universidad Piericienta sobre la universidad contra la universidad y sus ponencias las Build-Eye visto con construir siguítulo de 바�ra